Para hallar esta expresión necesitamos el complemento del conjunto A, así que por ahí empezamos. El complemento del conjunto A está dado por todos los elementos que están aquí en el conjunto universal, pero que no estén en el conjunto A. Así que este 1, este 2, 6, 9, 13, 14, primero lo vamos a borrar de acá del conjunto universal. Así que borramos, a ver, acá se va el 1, el 2, el 6, 9, 13, 14, listo, ahora los que quedaron vienen por acá. ¿Quiénes han quedado? 3, 4, 5, ¿quién más quedó? El 7, el 8, ¿quién más ha quedado? 10, 11, 12, así que viene por acá, el 10, el 11, el 12, nadie más, así que este sería el complemento del conjunto A. Entonces ya podemos reemplazar acá, acá tenemos el complemento de A, ¿verdad? Listo, acá dentro del paréntesis dice intersección, o sea que vamos a intersectar este conjunto con este conjunto. ¿Cómo funciona la intersección? La intersección te dice que copies solamente los elementos que se repiten. A complemento, aquí está. El B, aquí está. ¿Quién se repite? A ver, se repite el número 4, también se repite, nadie más, ¿verdad? Solamente el número 4, así que 4 nomás por acá. Ahora baja menos, ahora por acá hay una U de unión, así que vamos colocando acá las llaves. C, unión D. La unión significa que vamos a colocar todos los elementos de acá y de acá juntos. A ver, del C primero. Aquí está el C, vamos colocando entonces el 2, 5, 7, 8, 12, 14, ¿verdad? Ahora vienen los elementos de D. Acá está D. El 10 primero vamos a colocar por aquí. Después del 10, ¿quién está? El 11, el 11 por acá. Y de ahí viene el 12, pero el 12 ya está puesto, así que ya no es necesario volverlo a poner. Listo, quedó así. Ahora resta, aquí hay un menos. Vamos a restar este conjunto menos todo este conjunto. ¿Cómo se resta? Para la resta, vamos a colocar todos los elementos de aquí, pero que no aparezca acá. A ver, vamos a comparar. Acá solamente está el 4 para comparar. El 4 aparece por acá, no aparece, entonces solamente va el 4. Ya no hay otro número para ver si es que está o no está, ¿verdad? Entonces, como ya hemos visto que este 4 no estaba, acá no más el 4. Respuesta final. No se olviden, en la resta siempre, todos de acá, pero que no estén aquí. Respuesta final. No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente, lo que sea, cualquier cosa. Y no olvides entrar a esta página, cuyo link te lo dejo ahí abajo en la descripción.